El Museo Nacional de Colombia le abrió sus puertas a una exposición con piezas del Museo de Cluny de París, que busca romper con el estereotipo de la Edad Media como un periodo oscurantista. Daniel Castro, quien dirige el Museo Nacional, cuenta que la idea es acabar con algunos mitos que existen sobre el medioevo. Lo que permite es ampliar una comprensión de la Edad Media, una comprensión que debe ir un poco más allá de los estereotipos, o más bien debe ir mucho más lejos que los estereotipos. Un momento lleno de descubrimientos, un momento lleno de luminosidad, un momento donde incluso las relaciones sociales también eran entendidas, comprendidas, analizadas y configuradas. Para acceder a la exposición se debe cruzar un muro que reproduce el de una iglesia gótica con vitrales de colores y en el que se hace un breve resumen del periodo comprendido entre los siglos V y XV. Se pueden apreciar 60 piezas que abarcan del siglo XII al XVI, e incluyen utensilios de la vida cotidiana como capiteles, platos de ofrendas o libros de horas. Desgraciadamente todavía medios de comunicación, los caricaturistas, por situaciones internas, identifican personas con un pasado medieval, con una nostalgia medieval de control, de ideas estrechas y demás. No, todo lo contrario, nosotros precisamente lo que queremos es ampliar ese espectro de ser muy flexibles. Esta muestra también pretende mostrar la relación del ser humano con la naturaleza y estará en el Museo Nacional hasta el próximo 30 de julio.